Otra de los interminables cuestionamientos y reproches de Dalila Escobar fue que una funcionaria de Naciones Unidas hasta lo invitó a la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana a que dé su posicionamiento sobre la Guardia Nacional. Visiblemente, pues irritado, el presidente le dijo que ya fue a la ONU el año pasado y les pide que por favor lean lo que dijo hace un año, que dijo en Naciones Unidas que no atendían lo fundamental ellos, la corrupción y la concentración de poder en un mundo que pues verdaderamente lo necesita, que no habían hecho algo por más de 800 millones de personas que viven con un dólar al día, mientras todos los que trabajan en Naciones Unidas ganan muchísimo dinero. Dice que el colmo fue que le propone a la ONU participar para evitar el acaparamiento de las vacunas y que al final se concentró en las vacunas, quedó mal el organismo que crearon para ese propósito y no fueron ni siquiera capaces de emitir un comunicado denunciando el acaparamiento de las vacunas. Dice, bueno, pero no hay PEX, yo no voy a ir a la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, voy a ir a Marcelebrard. O sea, yo como lo veo, como lo plantea Dalila Escobar, pues es así de, a ver, quieren que vaya usted a que lo regañen, presidente. Nos gustaría muchísimo que vayan y lo nalguen. O sea, casi, casi es lo que nos está, Dalila Escobar representando a la empanizada revista Proceso, a la oposición. Esa es la idea que a mí me da, esa es mi opinión. A ver, presidente, nos daría mucho gusto que vaya ahí a la ONU, que le den sus nalgadas. No la chinguen, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué rayos, no? Asimismo, el presidente, pues, dice que le da mucho gusto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México tenga una postura muy distinta sobre la Guardia Nacional Naciones Unidas, una postura muy distinta también a la de los conservadores, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México no se opone precisamente a que el Ejército se mantenga en las calles hasta 2029, que la Guardia Nacional sea administrada por la Sedena, ya que nos enfrentamos a una crisis los mexicanos. Como no se opusieron a que Estados Unidos, después del 11 de septiembre de 2001, estableciera una serie de medidas como la creación de nuevas agencias del orden, la creación de medidas extremas en los aeropuertos, pues tampoco la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México se opuso a esto debido a las serias problemáticas y crisis humanitaria a la que nos enfrentamos los mexicanos. Y grábenos, don David.